de la ciudad de la ciudad de y además también se acelera la recta final para el próximo día 6 de octubre que todo el mundo está esperando ya que pase esta fecha para que se defina qué es lo que ocurrirá y además también muchas personas que están esperando que se defina el candidato tanto de un lado como del otro, tanto del partido de la liberación dominicana como del partido revolucionario moderno. Esto para saber a quién apoyan, si me quedo sentado, si no, si mejor trabajo para apoyar a mi candidato. Ya la Junta Central Electoral ha entregado todos los materiales que necesitan los partidos, los materiales instructivos, aproximadamente 22 mil documentos, materiales instructivos a los partidos, pero también unos 24 mil gafetes, 24 mil clics para que se cuelguen los gafetes, las personas que estarán trabajando, ustedes saben que aproximadamente más de 7 mil mesas estarán distribuidas en todo el país. Las autoridades que suministran energía, dígase de sur, de norte, de este, han garantizado que gracias a Dios por lo menos ese día la luz no se irá. Esto para evitar cualquier tipo de situaciones y que luego se pueda, a cualquier candidato que no resulte beneficiado, entonces intente desconocer los resultados en estas primarias abiertas, perdón, en estas primarias que serán las primeras primarias simultáneas que serenará el voto automatizado, una tecnología que ha desarrollado técnicos de la Junta Central Electoral, estarán trabajando unas 138 mil personas, señores, es una cantidad importante de personas que estarán aportando sus conocimientos, tanto técnicos como de recursos humanos, para que este día todo salga bien. Bien, estas primarias tendrán un costo de más de 2 mil 400 millones de pesos. Uy, Dios, cuando yo digo esa suma, a mí de verdad como que me da calor, porque es mucho dinero. La democracia es cara, señores, la democracia es cara y sé que mucha gente cuestiona si realmente vale la pena invertir o gastar, que no es lo mismo, tanto dinero cuando el país tiene tantas necesidades y si comienzo a mencionar, por decir una, el acceso a la salud, el acceso a la salud es una de las principales falencias que tiene el país y cuando somos medidos a nivel internacional, presentamos cifras que realmente dan vergüenza y sobre todo porque ni siquiera al Ministerio de Salud Pública se le asignan los recursos que por ley le corresponde, creo que ni siquiera llega al 1% del presupuesto nacional, pero se estarán invirtiendo más de 2 mil millones de pesos en las primarias simultáneas que estrenará el voto automatizado el próximo domingo 6 de octubre. Y además también que si todo sale bien este día, este sistema, ¿verdad?, pudiera entonces ser aprobado por los partidos, tanto PLD como PRM, para que entonces sea aplicado en las elecciones del año 2020. Y lo que a mucha gente le genera un tanto de estrés porque estas primarias prácticamente tienen ribetes como si fueran las elecciones presidenciales del año 2020, hasta yo me siento así. Mucha gente siente que el candidato o precandidato que obtenga la candidatura presidencial en el PLD pudiera ser el eventual presidente de la República. Y hasta el momento, ¿verdad?, la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta Central Electoral ha visitado varios precandidatos. Ya visitó al expresidente Leónel Fernández, visitó también al aspirante presidencial Luis Abinader y además también se ha reunido con delegados técnicos. Sin embargo, por el momento, unas que otras quejas, pero los precandidatos, todos, han dicho que confían plenamente en el trabajo que realiza la Junta Central Electoral. Vamos a ver si mantienen este mismo discurso una vez pase el día, porque se dice que hay personas que no saben perder y que aunque los votos no le den, prefieren entonces dejar la responsabilidad en un organismo que realmente ha hecho un esfuerzo grande para que este proceso electivo se desarrolle con la mayor normalidad, con la mayor transparencia posible. Además, decir que 11,427 son los cargos que estarán disponibles para este día del próximo 6 de octubre, al cual podrán votar 7,422,416 ciudadanos. Esto es el padrón de la Junta Central Electoral y este padrón es el que puede votar en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, porque si usted no es PRMista, si usted no se ha inscrito en el partido opositor, usted no podrá votar ese día por el candidato de su preferencia dentro del PRM. Así están las cosas, pero el país también tiene otros problemas, ya mencionaba yo el tema de la salud, está también la desconfianza en las organizaciones como por ejemplo la justicia, la policía nacional, vemos también cómo está la migración desmedida, descontrolada de no solamente nacionales haitianos, también venezolanos, usted también hace por ahí una encuesta, no una encuesta, va a una investiga, y sé que también deben haber muchos asiáticos que no están legal en el país, incluso hay una advertencia de un movimiento que agrupa a venezolanos residentes en República Dominicana, donde dicen que ya casi el 97% de los más de 30 mil que están en el país están en condición de ilegalidad, y esto porque no han podido renovar sus pasaportes, no han podido renovar sus pasaportes, porque la embajada de Venezuela en República Dominicana prácticamente está inoperante, y además también han hecho un llamado a las autoridades dominicanas para que traten de extenderle algún permiso especial que les permita trabajar en el país, ganarse la vida dignamente, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta al respecto. Hay muchas personas que critican a los haitianos que están en República Dominicana, que nos están invadiendo, que hay una invasión pacífica, que están ocupando todos los puestos de trabajo, pero señores, hay que ser justos, la culpa no es de los haitianos, si hay una persona o una organización responsable en este caso, dígase, además del gobierno, en sentido general, está el Ministerio de Defensa, está esos agentes que están apostados, que han sido colocados en la frontera, y que no cumplen con su trabajo, y que prefieren recibir, o más bien cobrar algún tipo de peaje, para permitir que las embarazadas haitianas crucen a solo dominicanos que ocupen nuestras camas, y que las dominicanas sí tengan que pagar en clínicas privadas o en otros centros de salud, por el servicio de dar a luz, pero a ellas hay que hacérselo de manera gratuita, ¿verdad que sí? Entonces, queremos culpar a los haitianos, pero no queremos responsabilizar a los verdaderos culpables, que en este caso son los militares que no están cumpliendo con su trabajo, y que todo lo contrario, se están lucrando de la necesidad que tienen los haitianos de venir a trabajar a República Dominicana, porque así como dominicanos prefieren irse a Puerto Rico, se ahogan en el mar Caribe, prefieren ahogarse y no seguir aquí, porque sienten que no hay oportunidad ni de empleo, ni de crecimiento, ni de nada, que no hay futuro, y salen, igualmente lo hacen los haitianos, pero allá les esperan a los dominicanos y los devuelven, o muchos se ahogan en el mar Caribe. Entonces, si no hay una protección efectiva, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando actualmente, que usted pasa por cualquier provincia del país, aquí mismo en la capital también, están en los semáforos pidiendo, están en bateyes, están construyendo casuchas en callejones, en todas partes, están ellos difuminados y distribuidos, pero así están las cosas. Otra situación de la cual yo quiero comentar este jueves, es que me gustaría que el Ayuntamiento del Distrito Nacional tome medidas. Yo sé que el señor David Collado ha hecho un esfuerzo importante por mantener la ciudad capital limpia, por el tema del manejo de las vallas, todo eso. Sin embargo, hay una situación que sigue generando mucha molestia a las personas que deciden después de un día agitado, por ejemplo, en las noches, ir a la Plaza Guibia o ir a la Plaza Juan Barón a disfrutar de los espacios públicos que tiene la capital. Pero entonces, hay unos parqueadores ahí que si usted no tiene sus 100 pesos y a veces te piden hasta dos, o sea, tienen la osadía hasta de pedirte 200 pesos y es obligatorio que hay que pagarle porque, por lo visto, ellos fueron los que buscaron el material de asfalto, midieron, pagaron los ingenieros para que esa obra se construya y para que usted, que paga sus impuestos, pueda parquear su vehículo ahí. Te ofrecen una presunta seguridad. Estamos aquí, hermano, estamos aquí. Te dan tu papelito, que lo tienen hasta impreso. 100 pesos, 200 pesos. ¿Cómo así, no? Que yo no tengo. Que no se te ocurra decir, Ema, mejor ni vaya porque va a pasar un mal rato. Fácilmente también, entonces, si tú no le pagas ese dinero, te puedes ver envuelto en una pelea con cualquiera de ellos, una trifulca. Si eres hembra peor, el vehículo te lo pueden rayar, te le pueden lanzar una piedra. No hay una seguridad que te permita a ti como ciudadano que pagas tus impuestos poder disfrutar de los espacios públicos sin el asedio, sin el acoso de estos parqueadores molestos. Que no solamente están ahí, en Guibia y en la Plaza Juan Barón. Usted va a buscar cualquier servicio, por ejemplo, en la feria. Usted se va a parquear porque quiere ir a la Junta Central Electoral a buscar un acta certificada. Usted va, por ejemplo, a la Dirección General de Pasaportes porque necesita renovarlo, porque quiere sacar su pasaporte. Ahí están ellos, esperándole para cobrarle. Entonces, señores, de verdad, uno tiene demasiados problemas. Tú vas al supermercado, todo está caro. La corrupción que no cesa. La justicia que viven liberando a los delincuentes. Una persona que tiene tres, cuatro, cinco, seis fichas y otra vez está en la calle. Para que también tú quieras pasar un rato agradable con tu familia, solo, con tu pareja, como sea. Y que entonces también tengas esa molestia terrible ahí acabando contigo. Pero también hay otra situación a propósito de la Dirección General de Pasaportes. Y es que el primero era que no había libretas, que se acabaron las libretas, que no había material para poder entregar los pasaportes. Ya hay libretas. Hicieron una nota de prensa dando la información. Usted va a la Dirección General de Pasaportes. Usted hace su fila, gasta su combustible. Se traslada en vehículo público de una provincia a otra. Y cuando usted va, ¿usted sabe lo que le dicen allá? Ah, mira, lo que pasa es que no hay sistema, no estamos entregando. Pero a ti te dan una semana, señores. Te dan una semana. Si tú vas hoy miércoles, se dicen que vayas el próximo miércoles a buscar o a retirar tu libreta. Ah, no, no hay sistema de retiro. Hace tan simple. O sea, tú vas como a la fecha que te dicen y no te lo informan porque se supone que para algo ellos te piden tu número de teléfono. O sea, no hay un personal ahí que por lo menos, ya que no se va a brindar el servicio, que mínimamente pueda tener o que desde la cabeza, porque en este caso no se puede culpar al personal, sino a la dirección en sentido general, que asumo que gana muy buen sueldo, no pueden ellos tener una planificación destinar a un personal para que por lo menos intenten comunicarse con los usuarios que ya pagaron y que simplemente van a retirar su pasaporte. Y significa eso entonces que si usted tiene un vuelo planificado, no lo va a poder hacer tampoco porque no hay pasaporte, o sea, no le pueden entregar el documento porque el sistema no está funcionando. Yo de verdad que no entiendo. A mí no me gusta atacar, no es un tema personal contra la señora Iris Guava, pero realmente qué mal ha quedado. Parece que el cargo le ha quedado muy grande en esta dirección general de pasaportes. Hay que hacer una breve pausa, pero no se muevan, que queda de verdad contenido en República de la Verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,, , ,, , ,, ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y sobre todo cuando tú escuchas a una hermana del presidente de la república decir que el DNI, que es el Departamento Nacional de Investigaciones, que le da seguimiento a todo el que haga algo en contra o diga algo en contra del gobierno, pues entonces se supone que debe por lo menos sobrar personal para que se dedique a hacer el trabajo que tiene que hacer y dar con el paradero de los delincuentes. Tiene más de tres años que no se sabe dónde está Quirinito y ya César Emilio Peralta va más de un mes, un mes y cinco días, que nadie sabe dónde está el hombre que se esfumó como si fuera un mago. Así las circunstancias, así la situación en el país, manga por hombra y casos como este es que ahondan, concentran la desconfianza que tiene la ciudadanía en contra o en lo referente a las instituciones que nos dirigen. Es momento de hacer una pausa breve, pero les invitamos a que no se muevan porque todavía queda contenido en República de la Verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente hace falta que el código laboral sea modificado, pero hay que ver cómo se calman esos ánimos porque cada uno tiene, cuando vayan nuevamente al Comité Nacional de Salarios, cuando vuelvan a reunirse, debe haber una actitud positiva en cada uno de los sectores, tanto del gobierno como mediador, así como los trabajadores y los representantes del sector empleador para ver qué puede pasar con esta situación que realmente es una conquista, de eso nadie lo puede negar. Sé que hay muchas personas que duran a veces 10 años, 5 años en un trabajo y que no se van, esperan preferiblemente que les cancelen porque así saben que pueden obtener un dinero con el cual mientras no consiga otro empleo, le puede esto servir para mantenerse, para pagar un alquiler, pagar hasta el colegio, durar varios meses en lo que puede conseguir otro empleo que le genere ingresos. Así que aquí la información, el Ministro de Trabajo, Winston Santos, a veces solamente vemos que el Ministerio de Trabajo envía notas de prensa para decir que tal día no se trabaja, por ejemplo, el 24 de septiembre, el pasado martes, el día antes, siempre usted ve una nota en los periódicos que dice, el Ministerio de Trabajo reitera o recuerda que este martes es feriado, pero aquí escuchamos las declaraciones del Ministro Winston Santos y me imagino que será ya a partir del próximo año cuando este tema será abordado tal vez con más seriedad y con más profundidad. Y Dios quiera que no pase, por ejemplo, como ha pasado con esta ley de partidos políticos, partidos políticos, movimientos y agrupaciones, que ha tenido que ser prácticamente rehecha, en el corto tiempo que tiene el Tribunal Constitucional ha tenido que hacerle muchas enmiendas, porque fue, a pesar de que duró prácticamente 20 años en el Congreso Nacional, al final, como dicen, se hizo la posible, no la ideal. Habrá que ver qué pasa con esto también, señores, es momento ya de despedirnos, agradecerles la sintonía este jueves e invitarles a que mañana nos acompañen en otra entrega de República de la Verdad. Gracias.